Hola, soy Sol Sánchez Y yo soy Ángel DLT Esto es un Warsoft para líneas bravas Cuarentena Edición Miro atrás y no veo nada de nada Ahora sigo recto, no voy a girar Me di cuenta de la realidad Esa puerta la voy a cerrar Ya no quiero, ya no quiero mierda de mi vida Ya no quiero, ya no quiero falsas sonrisas Ya no quiero, ya no quiero vivir con prisa Ya no quiero, ya no quiero Me cansé de ser madre con la gente De sonreír cuando el corazón no lo siente De callarme en la puta opinión Pero a veces No me da noción Decepción que siento cuando mis ojos te ven venís Sabiendo que va a ocurrir Pero esta vez No voy a caer todo este tiempo Me sirvió, me sirvió Que la mía es lo que quiero Sigo así pensando todo lo que va a venir Hoy vibro más alto y todo me fluye Ready for me, for me, for me Miro atrás y no veo nada de nada Ahora sigo recto, no voy a girar Me di cuenta de la realidad Esa puerta la voy a cerrar Ya no quiero, ya no quiero mierda de mi vida Ya no quiero, ya no quiero falsas sonrisas Ya no quiero, ya no quiero vivir con prisa Ya no quiero, ya no quiero Bueno, mucho ánimo para todos y un beso Adiós Adiós Adiós